Yo tenía una llave por la que trabajé todo el año, entrábamos y salíamos, y de un día para el otro mi llave ya no funciona más y nadie me explica nada. Y bueno, después los empleados me dicen que cambiaron la cerradura. Estamos hablando de la llave de acceso principal del Consejo Escolar. Sí, hay una puerta general que da el acceso al edificio y bueno, y después yo tengo sí la llave de mi oficina. Esa llave había sido cambiada, ¿nunca se la notificaron? Nunca me notificaron, nunca me dieron una copia de la llave. Y bueno, y la solicité verbalmente y no hubo respuesta y jamás me dieron la llave. Y bueno, empezaron a decirme que yo no me puedo quedar a trabajar, después de las 2 de la tarde cierran el Consejo Escolar, y bueno, ahí es donde yo me empiezo a molestar, porque no puedo trabajar a la tarde. Porque toda la vida se trabajó hasta las 2 de la tarde y ahora si yo quiero trabajar no puedo. Nosotros trabajamos, los consejeros escolares somos representantes y debemos, a la gente que nos votó, tenemos una gran responsabilidad. Y yo permitir que a mí me limiten en mi capacidad de trabajo, lo que estoy haciendo, estoy negándole a la gente que nos votó una capacidad de darles una respuesta y los estaría desfraudando. Entonces yo no puedo aceptar que a mí alguien arbitrariamente, que no pertenece a mi espacio político ni siquiera, y que no hay diálogo, me venga a decir que yo me tengo que retirar del edificio y que tengo que dejar de trabajar en el proyecto que yo esté trabajando. La Presidenta argumenta que es una cuestión de seguridad, que hay muchas oficinas que no tienen llaves y que hay pertenencias de los empleados que pueden llegar a desaparecer, y ahí hizo hincapié, por ejemplo, en el incendio, digamos, que se están dando cuestiones extrañas. No sé, oficinas sin llave, yo no tengo desconocimiento de que haya una oficina sin llave. Cada consejero tiene llave de su oficina y bueno, y el resto no sé, no sé. Si hubo un incendio, me parece que quitarle, limitar a la gestión, a los representantes, porque hubo un incendio, me parece que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Así que no entiendo, la verdad que no entiendo cuál es, esto no sucede en ninguna institución de la provincia, porque yo pertenezco al foro de consejeros escolares de Cambiemos, y están todos asombrados porque esto no sucedió nunca en una institución pública, que los representantes sean limitados en su capacidad de trabajo o en su horario de trabajo. Los representantes nos debemos al trabajo que tenemos que hacer y organizamos nuestra agenda. Nosotros no es que cumplimos un horario de 8 a 14, a ver si nos entendemos. No es un trabajo de oficina de 8 a 14. Somos representantes que tenemos una obligación de cumplir con objetivos claros que nos marca la comunidad educativa. Y si yo tengo que presentar un proyecto, una disposición o leer una reglamentación o tener algo preparado para una determinada fecha, yo me tengo que organizar el horario y yo ahora estoy trabajando en mi casa y si tengo que trabajar a las 10 de la noche, ¿qué me va a prohibir a mí como consejero escolar que yo trabaje hasta la hora que yo quiera? O sea, eso me parece que hay que abrir la mente, hay que cambiar una cultura en el país, dejar atrás la mediocridad que ha reinado durante 20 años y darnos cuenta de que las personas tenemos que ser creativas y empezar a trabajar de otra forma. Porque si no, no vamos a salir nunca del pozo en el que estamos. Walter, una de las cuestiones que también refirió la Presidenta tiene que ver. Primero dijo que no viene nunca del consejo escolar y después habló sobre el presupuesto para la limpieza de tanques y análisis del mes de febrero que se gastó 3 presupuestos anuales en la limpieza de tanques. Sí, la primera pregunta no entendí. Sí, que no viene nunca al consejo. ¿Qué? ¿Usted? No, ¿cómo que no vengo nunca al consejo? Yo trabajo, eso no voy a responder, no voy a responder porque no, yo no tengo, vuelvo a decir, yo no marco tarjeta, yo tengo una gestión, ¿está? Y en esa gestión yo trabajo, así esté acá, esté recorriendo el territorio, visitando las escuelas en el horario que sea. Las escuelas trabajan hasta las 10 de la noche.